Nahua, ¿hay que regular la desinformación? Claro, a mí esto me parece un debate un poco peligroso. Me explico. Yo creo que bulos ha habido toda la vida, ¿no? Siempre ha habido noticias falsas de algún tipo, rumores que son falsos. El problema es lo que comentaba Nerea, la inmediatez, ¿no? La velocidad a la que un montón, millones de personas tienen acceso de repente a esos bulos, que hace que la implantación que tengan luego en el sentido común sea muchísimo mayor. Y a mí, con la cuestión del racismo, por ejemplo, me parece especialmente preocupante. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando Trump dice que se queja por las fake news, en realidad Trump no se está quejando de las fake news, se está quejando de la libertad de prensa. Por lo tanto, entramos ahí en un terreno un poco pantanoso, porque el querer tomar medidas políticas, el querer legislar para controlar esto, puede acabar llevándonos a que legislemos para controlar lo que dice todo el mundo, para controlar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por lo tanto, me parece arriesgado. Yo creo que por donde hay que tirar es por construir, por educar espectadores y consumidores de noticias críticos, que de verdad tengan criterio para saber cuando están leyendo algo que corre el riesgo de no ser verdad y, por lo tanto, contrastarlo. A mí, iniciativas como Maldito me parece que son muy útiles en ese sentido, en convencer a la gente de que no tiene que creer instantáneamente todo aquello que recibe, sino que está bien contrastar, que está bien buscar fuentes fiables y que está bien no creérselo todo en el momento exacto en el que uno lo lee. Yo creo que hay que tirar mucho más por allí que por intentar regular algo que es peligroso porque se nos puede ir de las manos.